El Bienestarín El Bienestarín, Balicón Este mega edificio esta bonito moderno El Bienestarín por la calle de entrada principal, aquí esta su entrada principal la recepción y estos los bonitos balcones del hotel esta el hotel el hotel La Torre Banco de Médicos aquí esta el joven la recepción esta el Raguán de Lua y un parco esta la advenida al hotel la recepción la recepción la recepción el pasillo del que esta ahí aquí esta el fufete el restaurante en frente del hotel se encuentra se encuentra el hotel en frente del club naval casino naval desde el balcón puedes ver el casino naval todo muy bonito abajo una capitana ahí de la marina ahí trabajando casino naval hospital naval aquí a un lado contra esquina del fiestain esta es la gloria ya me echéis una gloria que vas a tomar no se yo voy a mandar es que ya estaba yo a comprar una tela mamá anda anda soleada si hay agüita de limón hay agüita de limón ¿ya tomaste? y yo tengo tres vasos el restaurante del fiestain es que usted disfruta mucho la comida pero así se va a ablandar el restaurante del fiestain se llama el llavito creo ay que rico mmm y yo mi piñaco tengo un arroz especial dice aquí vamos a ver vamos a ver que es mole plátano hablo crocante otro diablito para rosita que bonita vista la perca el jacuzzi el jacuzzi y la vista del Toro de Pepex Banco de México no se como se llamaba y el arroz y... la zona portuaria la zona portuaria en los almacenes se toma la bolsa el acero, el hierro metales pesados metales pesados desde aquí desde aquí está ahí Maricón Veracruz un super barco aquí barco que transporta autos barco que transporta autos miles de autos barco que transporta y la zona portuaria y la zona portuaria y la zona portuaria ahora te voy a entrar a la cerca ahora te voy a entrar a la cerca en la zona portuaria y del marco y del marco no se alacen La alberca y el jacuzzi en verano se encuentran al ambiente natural y en invierno se climatiza. La alberca se ubica en el tercer piso, por lo tanto el sol da casi todo el día. Descansando con una bebé. Este hotel también tiene un gimnasio, un centro de negocios, estacionamiento y valer parking. Fiesta Inn, Malecón, Veracruz. El pasillo de las habitaciones y el elevador, son dos elevadores. Cuatro pisos, dos elevadores. Fiesta Inn, Malecón, Veracruz. La alberca del Fiesta Inn y la torre de Pemex de Veracruz, en Malecón. La terraza, la tele, dos camas matrimoniales. Este cuarto es muy grande, tiene un sofá, su guarda equipaje, su lavabo y el baño, con tina. Esta lloviendo. A las 10 minutas. 1.000 metros. Un tren de merros. Gracias. Desde mi cama se ve el mar, la habitación. Los barcos navegando. Amaneciendo en Veracruz, pero con intentos de lluvia, o lluvia al rato. Ahí está el barco que llegó anoche tras mover un barco grande. El revolcador ahí está. Este barco marino de la Marina no se veía ayer. Aquí está fondeado. Desde las terrazas de las habitaciones del hotel que está allí en Malecón, Veracruz. Esta es la vista que tendrían los hospedados por la calle Sigueroa. Holanderos Cost, Holanderos Cost. Llegó la goleta Iguala, la novedad aquí en Veracruz. Ahí está nuestro cuarto. Ahí estaba grabando hace rato. La marchada que está ahí por el lado del malecón. Ahí está grabando hace rato. Ahí está grabando. Atardeciendo en el puerto. Lo mejor del hotel es su ubicación y las majestuosas vistas al puerto de Veracruz. Desde el balcón. Desde el balcón. Hasta acá. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.